Varios hechos vandálicos se han registrado en las últimas horas en la ciudad de Sarandí del Chi. Los más notorios se originaron en el estadio de fútbol infantil. Inadoptados ingresaron a dicho complejo deportivo, provocando gran desorden, destruyendo básicamente tribunas. También la planta transmisora de AM1550 Radio Sarandí del Chi, principal medio de comunicación de esta ciudad, fue literalmente destruida. Nos avisaron de que estaban destruyendo la planta. Llegamos acá y nos encontramos la puerta rota, los módulos del transmisor tirados en el campo, el enlace destruido, o sea, el transporte de programa destruido, prácticamente destruido toda la emisora. Nos llegamos a una sorpresa porque detuvieron a los que habían causado el destrozo y nos llegamos a la sorpresa que eran tres niños, o sea, oscila la edad entre 12 y 14 años. No sé, ahora estamos con el problema de que reparar, que nos encontramos en una encrucijada en la cual nos va a llevar unos días, o vemos, a ver cómo podemos salir nuevamente al aire, ¿no? Al momento, tres personas menores de edad, ellos, vienen siendo indagados por la policía. Desde San Andrés, informó para el Centro Monte Carlo de Noticias, Leo Muraña.